con los violines, sí señor, que se encuentran más que listos, sí señor, y preparados, remasterizados, hoy así bailamos sabroso marcos en vivo dale sabroso aquí que mi ritmo suave dale, dale, dale así bailamos con los violines sabrosos señores ándale para que lo grabe sabroso, marcos en vivo qué sabor mira qué bonito, algún día moriremos y al cielo llegaremos, pero antes que eso pasen, esos pitufos 5-2, representaremos hoy para que lo bailes sabroso ese Scrappy, hoy para el Pichón, el Tusa ese Chapo el Gio, ese Cachorro, ese color es el Polo hoy para el Maravilla, ese niño, ese Chamuco, ese Ángel el Cris ese Smoky, ese Shorty, hoy para el Junior, hoy para ese 18 Samurái, Roca 7, hasta la roca en esta noche ese maldito Bryan, ese maldito Bryan, hoy vámonos para que lo grabe sabroso, sí marcos en vivo venga con sabor, dice rico sé que no soy eterno algún día moriré a todos esos pitufos, nunca los dejaré ahí está para todos los pitufos, hijos de nadie en esta noche puro pitufote, puro pitufote, puro pitufote sale ese Scrappy, el Pichón, el Tusa ese Chapo el Gio, el Cachorro ese color es el Polo ahí está para el Maravilla, ese niño ese Chamuco, Ángel el Cris ese Smoky, ese Junior 18 hoy para el Samurái, la Roca 7 hasta la roca en esta noche ese maldito Bryan, hoy sale estos son los violines, señores en esta noche te traemos remasterizados hoy ya llegó, ya está presente contigo ahora Beto ese Beto, Beto Godine venga para el Alex hasta el cielo venga en esencial para ese famoso ese Charly Ruiz ahí está para Elizabeth y toda la banda en esta noche sí ritmo suave, señores así bailamos sabroso mira que violines sabrosos, señores sale vámonos con sabor en esta noche puro pitufote puro pitufote puro pitufote puro pitufote 5 a 2 cuando salimos no sabemos si vamos a regresar si Dios nos quita la vida sonido, ritmo antillano en esta noche tus discos escucharemos todos esos pitufos el Scrapy, el Pichón venga para ese Freddy y la Tusa ahí está para ese Chapo Leo venga para el Cachorro Colores ese Polo el Maravilla Niño ese Chamuco Ángel Gris ahí está para el Smokey ese Junior 18 ahí está para el Samurai La Roca 7 vengan esta noche hasta La Roca ese maldito Brian, señores ya presentes con fuego antillano muchas gracias sale venga con sabor dice que suene que suene que suene si en todo Nueva York ahí está para ese Beto Godínez el Beto el Beto el Beto ese famoso Charlie Ruiz venga para el sonido misterioso ahora con el sonido fue cotillano venga para ese Beto si señor el Beto el Beto el Beto sale ahí está con sabor en esta noche ahí está para la famosa Elizabeth ese Beto Beto Godínez sonando sabroso en Nueva York dice ahí está para Alex cielo que sabor sale Charlie Ruiz toda la banda mira dale, dale, dale mira que sabor después de este tema señores ya se viene la presencia de sonido jalado la banda la banda de Queens mira que sabor dale, dale, dale Quique Viz ahora si te pasaste de sabor si hoy un esencial para todos esos pitufos todas las 5-2 señores todos los pitufos todos los pitufos todos los pitufos todos los pitufos 5-2 la Juego Manía para que lo grave sabroso Marcos en vivo mira que sabor en esta noche dice porque no sabemos si no nos van a detener vengan esta noche dice porque no nos van a parar todos esos pitufos siempre vamos a rifar vengan esencial para todos esos hijos de nadie ese Chapo el Guillo el Cachorro ese Scrappy el Colores ese Polo el Piolín 18 ese Samurai el Tusa vengan para ese Gallo la Negra ese Miquel Yoni ese Ángel El Cris y todos los que me faltaron padres y maestros de las 5-2 señores una 5-2 dale, dale, dale se van los Piolines señores hago uno y seis se va el tema en esta noche sale esa Borgique Viz hoy en esencial para la banda de Brooklyn Malibu USA dale, dale, dale de costa a costa del condado a condado sonidero ya presentes sonando ese Beto el Godinez venga en esencial para ese Bambi ese Star el sonido misterioso ahí está para Elizabeth hoy para lo famoso ahí está para ese famoso Charlie Rui venga para el Beto venga para el Beto venga para el Beto venga para el Beto sale hago uno y seis se van los demás señores se van los Piolines en esta noche Juego Antillano desde Brooklyn New York vámonos hasta ahí nada más señores no lo sé no lo sé